¿Y quién es ese tema? Se llama Regresas, mi amor, ¡Órale! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Prepárate a cantar y bailar! ¡Todo es éxito! ¡Sí, sí! ¡Para! ¡Soy tus pasos y los daños! ¡Vamos a juntar la parta y bajamos atrás! ¡Suscríbete! ¡Papárate a no yay! ¡Re Lyre! ¡P sinka de fredes, p dentro de bitch! ¡Suscríbete練! ¡Suscríbete al canal! ¡FłąScríbete al canal!